El amor de mi niño tiene que agotar a mi A veces por eso tengo ganas de que estés aquí Y también no puedo olvidar No hay que repetir sin saber qué pensar Es mi poder trabajar Tengo que sentir que hasta ahora he podido escapar Y me gastó con tu compadre a la que te ando Y sucedió que tu cuerpo aún me fue contrayando Y me gustó saber de qué sentido Siempre que no hay más para mí No vas a hacer un mundo para entrar en tu mundo ¡Un grito, Patrúcar! ¡Un grito, Patrícula! Quererte tanto Dice Señor Que con tu amor Con este entrenador Como saludo Por el centro Antes me hubieras para mi Pero ahora somos En el lugar Para extraer En el mundo En el mundo Nuestra forma Con este entrenador Nuestra forma Que me parece Que me pregunto Que con tu amor Con este entrenador Que este Señor Que con tu amor Con este entrenador Un mundo Para mi y y y y y y y y Si se vio que va a favor, no me finé en el amor No sabré muy triste, solo no te siquiera es para mí Pero al sol, segundo no, te pare, pare No sabré muy triste, solo no te siquiera es para mí No sabré muy triste, solo no te siquiera es para mí